A quien le cabe la duda de que no hay amor más grande Con su vestidito negro, con su pelito tan blanco Y al delantal en el taller, arrugadita a sus manos Acaricia como nadie Nunca vayas a insultarme, que se convierte en la fiera Que le siente como a nadie, a los que trajo a este mundo Con el dolor de su carne En el sueño de mis noches, en la ilusión de mis días Es de mis venas la sangre, que no hay nada más bonito Que el beso queda a una madre Recuerdo que me decía, corre y te vas a la tienda Se me quema la comida, pronto llegará tu padre Que ya es muy tarde y la cierran Luego yo voy a pagarle, que no empuje entro la cartera Llamaba la ropa a mano, del pozo sacaba agua Mientras decía mi hermano, venga ligero y te canta No me andes más de caldo Es el sueño de mis noches, la ilusión de mis días Es de mis venas la sangre, que no hay nada más bonito Que el beso queda a una madre El sufrimiento que tengo es ver como ella suspira Aferrada a su recuerdo Con la foto de mi padre Sufriendo mientras la miran Lanzan su tiro hasta el cielo Dios mío, que más nada es la vida Ahora soy yo quien defiende Que viva como una reina Porque no se lo merece No hay una mujer más buena, que más podría ofrecerle Es el sueño de mis noches, la ilusión de mis días Es de mis venas la sangre Que no hay nada más bonito Que el beso queda a una madre Te brindo en el escenario Mi cante por Sevillana Yo le cantaba a mi padre Como disfrutaba madre Viendo como me escuchaba Mirando paja a tu marido Qué bonita tu mirada Solo quiero que tú sepas Que los hijos que tú tienes Siempre estarán a tu vera Que más que a nadie te quieren Como de ti lo aprendiera Es el sueño de mis noches Es la ilusión de mis días Es de mis venas la sangre Que no hay nada más bonito Que el beso queda a una madre Muy buenas tardes señoras y señores Queridos telespectadores de Costa Noroeste Televisión Un martes más Estamos con vosotros Cita obligada en esta tarde de martes En Costa Noroeste Televisión en directo Y hoy en directo como pueden comprobar En un plato que no tiene el aspecto Que tienen todos los martes Hoy hemos querido reconstruir aquí Nuestra caseta de feria Porque ya quedan tan solo 7 días 7 días para que sea martes 28 Y para que a las 11 de la noche Otro año más Se inaugure la feria de la manzanilla Se enciendan todas las luces del real De la feria de la manzanilla Esta feria tan querida Que todos los sanluqueños Disfrutaremos de ella una semana más Un año más Y que nosotros hoy Una semana antes Eso sí Hemos querido homenajear De alguna manera en nuestro programa Ya que tenemos un programa especial La voz joven especial de feria Tendremos sevillanas Tendremos una actuación en directo De una persona a la que ya conocen Y bastante Entrará en directo con nosotras a continuación En fin Manuel Romero Todo preparado para dar el pistoletazo de salida A este programa Del martes 21 Especial Feria de la manzanilla ¡Esto está en directo! ¡Para la abra! ¡Pasa la vida! ¡Pasa la vida! ¡Pasa la vida! ¿Quién no has notado que has vivido cuánto pasa la vida? ¿Quién no has notado que has vivido cuánto pasa la vida? ¡Pasa la vida! Tu ilusión y tus huellos sueños todo son vida Tu ilusión y tus huellos sueños todo son vida Pasa la vida y va que pasa la corriente del río cuando busca el mar Y yo camino a ti para ser allí donde me quieras llevar Pasa el cariño, pasa el cariño, pasa el cariño Juramos un amor eterno y luego pasa el cariño Juramos un amor eterno y luego pasa el cariño Bien, pues ahí hemos podido ver nada más al inicio del programa Algunas imágenes de la Feria de la Manzanilla del año pasado Ahí ya hemos visto esos farolillos, esa iluminación Iluminación del año pasado pero que ya está preparada también este año Para que tal y como dije al principio del programa En tan solo 7 días a las 11 de la noche La alcaldesa de nuestra localidad, Irene García, pulse ese interruptor Que inaugure la Feria de la Manzanilla del año 2013 Por cierto, quienes no puedan ir, que esperemos que sean poco Porque todos sabemos que lo bonito es disfrutar en primera mano Y en primer ambiente esa Feria de la Manzanilla Pasear por el Real, visitar las casetas Pero ya saben, aquellos que no puedan ir O que, en fin, tengan pensado ir a cierta hora y a otra hora ¿No? Un día sí, un día no Pues en fin, ya saben que Costa Noroeste Televisión Le llevará en directo a sus hogares esa Feria de la Manzanilla En directo desde el Real de la Feria Y otro año más se retransmitirá en directo A través de Costa Noroeste Televisión Ya saben, vuestra televisión amiga Nosotros comenzamos este programa especial Feria de la Manzanilla con este plató especial también Y con nuestros colaboradores, por qué no decirlo, también especiales Así que recibimos a Manuel Romero que está preparado para incorporarse Sin más, al plató de la voz joven Adelante, Manuel Romero Buenas tardes, bienvenido ¿Cómo estás, Manuel? Muy buenas ¿Preparado? Pues sí, preparado ¿Listo para empezar el programa de hoy? Pues sí, la verdad que sí, estamos preparados Y a ver cómo está Oye, ya hemos escuchado sevillanas Hemos escuchado esa sevillana La sangre de mis venas de las Carlotas Una reciente sevillana que sacaron hace poquito Hemos escuchado también en la portada La sevillana pasa la vida de albahaca Y de fondo Estamos escuchando también sevillanas Qué buen ambiente tenemos hoy en el programa ¿Verdad que sí? Parece que estamos ya en la feria ¿Aspectante a la feria de la manzanilla? Pues sí, deseando ya que llegue Deseando que llegue ¿Verdad que sí? Bueno, igual de expectante y también deseando que llegue Está nuestra compañera María Vázquez Tan deseando Que se ha querido poner hoy Ese maravilloso y precioso traje De flamenca Así que María Vázquez que se incorpore por favor al plató De la voz joven Buenas tardes y bienvenida Hola Oye, bienvenida guapísima Por cierto, te doy que decirlo, ¿eh? Gracias ¿Y ese traje? ¿Te gusta? Me gusta, me gusta Aquí vengo, te traigo un regalito Me traes un regalo Bueno, pues, ¿bailarás? No sé, a lo mejor contigo puede ser Hombre, si traes el traje no conmigo, madre Pero yo no sé bailar sevillanas No, no importa, yo te enseño ¿Tú me enseñas? Sí ¿Tú me enseñas a bailar una sevillana? Sí ¿Seguro? María Vázquez lo ha dicho María Vázquez me enseña hoy a bailar una sevillana Hombre, porque yo lo paso mal, ¿no? Paso una caseta, no sabes bailar sevillana Un poco mal se pasa Bueno, habrá que aprender Por cierto, hablando de sevillanas Ya que estamos Manuel, ¿te gustan las sevillanas? Me has dicho que sí Bueno, algunas que somos Pero las letras, ¿cómo las llevas? Yo de letras, regular Regular, ¿no? Me estás asustando, Robert Te estás asustando Más te vale hacer memoria Ir recordando las letras de algunas sevillanas Ahora descubrirás por qué Y María, las sevillanas, ¿cómo las llevas? Yo, bien A ver si... ¿Gano ese concurso? María ya sabe por dónde voy Pues sí Concurso de sevillanas tenemos hoy Ya saben que todos los martes Hacemos un concurso entre nuestros colaboradores Y hoy tocan sevillanas Así que... ¿Queréis que empecemos ya? Claro ¿Empezamos ya entonces? Venga, pues Compañeros De realización Vamos a escuchar entonces La primera sevillana Para quienes no hayan visto el concurso O, bueno, la verdad que hoy es un concurso Diferente a los anteriores Se os va a poner Una sevillana Esa sevillana se va a detener en un momento Y tenéis que saber Cómo continúa la letra ¿Vale? Vale Los dos tendréis la oportunidad en cada sevillana Y a ver cuál de vosotros Consigue más puntos ¿Os parece? Muy bien Venga, pues compañeros Vamos a escuchar la primera sevillana A ver si nuestros colaboradores Son capaces de continuarla ¿Suena? La noche con tu pelo misterioso velo De una raza antigua gitana La sevillana La sevillana la habías escuchado antes, ¿no? Manuel, ¿sí? Sí, pero... ¿Tú también? Venga, pues van a aparecer sobreimpresionadas en pantalla en este momento Las opciones que os damos ¿Cómo continúa? A, baila, baila, cógete de la capa B, de tu vieja estirpe y grandeza O C, la feria se ilumina con tu belleza Lo hemos dejado en la noche con tu pelo misterioso velo de una raza antigua gitana ¿Cómo continúa, María? Yo digo que la C ¿Que la C? Sí La feria se ilumina con tu belleza ¿Por cuál nos hemos quedado, Rafael Estatisio? Por misterioso velo de una raza antigua gitana La B ¿La B? ¿De tu vieja estirpe y grandeza? Venga, pues compañeros de realización Vamos a comprobar cómo continúa No, era la A Era la respuesta A Baila, cógete de la capa Mantén tu mirada, niña cordobesa Vamos a escucharlo Baila, cógete de la capa Mantén tu mirada, niña cordobesa ¿Sí? Ahí lo hemos escuchado Últimamente damos fe que era así, ya está bien Baila, cógete de la capa Mantén tu mirada, niña cordobesa Niña sanluqueña en este caso, ¿no? Más bien Bueno, pues ya lo saben No hay punto para María Como tampoco hay punto para Manuel Romero Pero bueno, tenemos más sevillanos todavía para intentarlo Vamos con la segunda, compañeros A ver si lo aciertan ¿Te suena, Manuel? Algo un poquito más María, ¿te suena? Sí, esta sí Ya, pues lo hemos dejado en Cántame, cántame por el camino Vamos a ver las opciones ahora impresionadas en pantalla A ver cuáles son las opciones Y a la sombra de los pinos te canté María La B La B Y agarraba a tu cintura te canté Sí, la B Vale, pues entonces Vamos a comprobarlo, compañeros A ver Sí, correcto Era la B Oye, un aplauso para María Primer acierto de la tarde Vamos a comprobarlo Vamos a escucharlo para demostrar que es así Y agarraba a tu cintura te canté A la sombra de los pinos Efectivamente, muy bien María, ¿eh? Muy bien Bien, punto para María Por ahora no hay ninguno todavía para Manuel Pero tenemos sevillanas todavía Nos quedan tres sevillanas todavía Así que a ver, puede que sean más difíciles Puede que no Vamos a escuchar la siguiente, compañeros Que seguramente también os suene Venga, vamos a escucharlo Bien, ahí lo dejamos Esta niña viene tarde, no tiene novio ni nada ¿Cuáles son las opciones? ¿Cómo puede continuar la letra? A. Madre, tienes que acostarte que yo quizás llegue tarde B. Dile bajito a mi padre que ya soy mayor de edad O C. ¿Por qué saldrán los chavales rompiendo la madrugada? María Está complicado el asunto, ¿eh? La B Dile bajito a mi padre que ya soy mayor de edad Es que estoy entre la B o la C Pues mientras que María se lo piensa, Manuel elige A, B o C Rápidamente, Manuel elige la... La C, la B falla La C, venga, Manuel la C y María la B La B Vamos a comprobarlo, compañeros Era la C, correcto Un aplauso, venga, un aplauso para Manuel Un aplauso, bien, bien, ¿eh? Esto no vale, en verdad ¿Verdad? Eso está mal No, 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 venga, pues empate por ahora A ver si conseguimos desempatar con la siguiente Vamos a escucharla Madrugada, ¿eh? Ahí está la demostración ¿Por qué saldrán los chavales rompiendo la madrugada? Tal y como ha dicho Manuel Estupendo, pues vamos con la siguiente Ahora sí, a ver si conseguimos desempatar Salta la rana Buscando el agua verde y olé Salta la rana Buscando el agua verde y olé Salta la rana Salta la rana Salta la rana De María del Monte Lo hemos dejado con esa misma frase Que también recibe el título Salta la rana Puede continuar de las siguientes maneras A Y así mi corazón saltará si tú me llamas B Buscando el agua verde y olé Salta la rana O C Que nunca es tarde Nunca es tarde para volver a empezar Manuel La B Buscando el agua verde y olé Salta la rana Por prueba María Yo digo también la B La B Buscando el agua verde y olé Salta la rana Pues vamos a ver compañeros Cuál es la correcta No, era la A Y así mi corazón saltará si tú me llamas Vamos a escucharlo Qué desastre Era la A Vamos regular con la sevillana Vamos a comprobarlo A ver, vamos a comprobarlo Así mi corazón saltará si tú me llamas Así mi corazón saltará si tú me llamas Pues ya lo saben Era la A La A Era la A Así que vais a empate Queda una sevillana en el concurso de hoy ¿Desempatarán o no desempatarán? Andan, andéis también con sevillanas, ¿eh? María por lo menos las baila ¿Eh, Manuel? Algo, algo Tampoco Bueno, que quede una sevillana todavía A lo mejor se salva Vamos a escuchar la siguiente De Salmarina La primera vez Ahí lo dejamos Sevillana del conocido grupo sanluqueño también Igual que las Carlotas Salmarina En su canción de la primera vez Bueno, lo hemos dejado en la frase que dice Por el puente Puede continuar de las siguientes maneras A Silencio Que no se despierte B Un beso le di En el puente C Por triana Dando palmas Abanicos Y sortijas Manuel La A La A Silencio Que no se despierte María Yo iba a decir la A también Pero Lo hemos dejado, repito En por el puente La C La C Por triana Dando palmas Abanicos y sortijas ¿Y es la B? Mismo Pues vamos a escuchar cuál es Seguramente Vamos a ver cuál es La B La B Anda La madre que parió Anda Venga, vamos a comprobarlo Silencio Que no se despierte Silencio Que no se Era la A Era la A Era la A Era la A Bueno, era la A Entonces Oye María No, Manuel Manuel Un aplauso para Manuel Romero Venga Anda que No te quejarás Que hemos intentado no darle el punto y todo Con tal de que ganes ¿Qué fue? Hubiese habido un empate Venga, era esa Hola, Manuel Bueno Vamos a desempatar, ¿no? Ganador Manuel Pero vamos a desempatar de una manera muy curiosa Si consigues Que hoy Manuel Romero Baile una sevillana Aunque sea la primera solamente No, no la desempatamos Si lo consigues Ganas Vale Lo tienes que conseguir Y tienes que poner de tu parte Yo creo que no lo conseguimos Bueno Luego lo comprobaremos Esperemos que hayan disfrutado con este concurso Y si habéis jugado en casa Pues que también haya ido bien Ya sabemos que a nuestros dos colaboradores Las sevillanas Se les dan regular Pero bueno Todavía estáis a tiempo de desempatar Todo se verá A ver qué pasa durante el programa de hoy Programa Que sin más dilación Continúa Y lo hacemos con una de las sevillanas Que también ha sido protagonista Del concurso de hoy Sevillana de las Carlotas Esta niña Viene tarde Nos quedamos con esa sevillana Y a la vuelta Continuamos el programa Esta niña viene tarde No tiene novio ni nada No tiene novio ni nada Porque saldrán los chavales rompiendo la madrugada Madre Madre tienes que acostarte Que yo quizás llegue tarde Ay no me esperes levantar Y le bajito a mi padre Que ya soy mayor de edad Con lo bonito que era Salir con la luz del día Y recogerse temprano Vuelves a la amanecilla Y sin novio de la mano Yo soy junquito en el río Que ve el agüita correr Que ve el agüita correr Yo tengo un sueño perdido Que vuelve al amanecer Madre tienes que acostarte Que yo quizás llegue tarde Ay no me esperes levantar Hija no vengas muy tarde Aunque sea mayor de edad Con lo bonito que era Salir con la luz del día Y recogerse temprano Vuelves a la amanecilla Y sin novio de la mano Nosotros continuamos el programa Y a mi derecha María Vázquez Buenas tardes Bienvenida Bien María Vázquez Estaba leyendo su guión De su sección Y leyéndolo Me lo ha dado Corriendo Porque ha dicho Yo no voy a hacer esto En mi sección de hoy No Entonces ¿Tú qué tienes pensado hacer? Porque claro Lo estaba leyendo Y dijo Roberto Hoy que es feria A mi no me apetece ponerme a hablar A mi lo que me apetece es bailar Y claro He recordado Que tú me acabas de decir Que tú no sabes bailar sevillanas Y yo es que Me da puro dejarte así Así que A ti que no te da puro Que yo soy feliz Sin saber bailar sevillanas No, no, no Porque es que tú llegas a la feria Y dices Miquel Sanluqueño Que no sabes bailar una sevillana Y este no puede ser Bueno pues Entonces ¿Qué me quieres decir con esto? Te voy a decir una cosa Una buena sevillana No la bailas Una mujer no puede bailar una sevillana Sin un abanico No puede Tienes mucha razón Y este plato es mágico Mira, fíjate Abanico Así de fácil y así de sencillo María Vázquez Recibe y ve su abanico Yo no sé bailar sevillanas No importa Pero Javi Bianchi tampoco sabe Ah, pues entonces ya está Y Javi Bianchi Lo hago conmigo, ¿no? Javi Bianchi Tengo aquí preparado un micrófono ¿Eh? Tengo aquí preparado un micrófono Porque Si Javi Bianchi no sabe No voy a ser yo El que tenga que aprender A bailar sevillanas En directo Ojo ¿Qué hacemos entonces? Manuel, ¿tú sabes? Yo os enseño a los tres Sin problema, ¿eh? Bueno, sabemos que Si consigues que bailar Si, si, yo bailo con Javi Ustedes bailan juntos Cuando yo os enseñe O viceversa, ¿no? Que pueden bailar Javi y él Perfectamente juntos También Sin que haya ningún problema Pues entonces También Habiendo hecho este inciso Nos ponemos de pie María, si te parece Nos ponemos de pie Y te recuerdo Que si consigues Que Manuel baile Ganas el concurso Es verdad ¿Eh? Así que Javi Bianchi Y Manuel Romero Se incorporan sin más Al plató De Lago Joven Por nuestra derecha Javi, tu micro Buenas tardes Bienvenido Buenas tardes, Roberto ¿Cómo estás? Soy, soy, soy bien Bueno, de sorpresa No sé si Javi se esperaba esto o no Pero es lo que tiene Que esté de cerca la feria También se incorpora Manuel Romero Bienvenido de nuevo Buenas, Roberto ¿Cómo estáis? María va a ser Nuestra profesora por una vez ¿A mí bailar Una vez sevillana? Yo sí De hecho Yo es que aprendo Todos los años Pero se me olvida A mí se me olvida Así que nos dirás ¿Empezamos? La primera, ¿vale? La primera, ¿no? El paso básico ¿Sabéis cuál es, no? Acabo de llegar A ver ¿Cuál es? Empezamos con un pie para adelante Un poquito para adelante Y choca, ¿no? Haciendo una V Claro Choca aquí Así Vale Muy bien ¿Y el otro? Ahí está Este es el paso básico Después huerta Una huerta normal Vale Señores Quienes no sepan Bailar sevillanas Que son pocos, lo sé Empezamos con el paso básico ¿Cómo es el paso básico? La V Pero no ¿Cómo lo llevas atrás? Pues sí Como lo acabas de hacer, Manuel Y luego para allá A ver, repítelo Repítelo, María Yo creo, María Yo creo que no vas a conseguir Que más la baile Venga El pie izquierdo Para adelante El derecho Le damos un golpe al de atrás Y vuelve Y vuelve para atrás Vuelve el izquierdo también Y ahora con el otro Con el otro Y luego de esto Y vuelve De esto Nos vamos a la vuelta Hacemos otro básico Otro otra vez Y empezamos Oye, usted de eso Venga Sigo yo Venga, venga Allí hay plato de sobra Mira, por aquí os podéis poner también Por aquí os podéis poner Bueno, ahora Manuel, vente para acá Nos desplazamos hacia esta parte del plato Y ahora empezamos con lo complicado Vale ¿Vale? Vale, lo complicado ¿Qué es lo complicado? Oye, oye Oye, oye, oye Manuel Ramero, anda en el plato ¿Eso qué es? Anda, Manuel Ramero, vente para acá Venga, que voy a enseñar otra parte Venga, que nos tenemos que ir, Manuel Que si no, no nos va a dar tiempo Venga Venga Y ahora Sí El izquierdo por detrás del derecho Izquierdo por detrás, vale Abrimos otra vez Abrimos Como que así Ahora Usamos un pasito el piedre El izquierdo para adelante Acá Y hacemos así Terminamos con el derecho Ahí está Y ahora Vale Otra vez lo mismo Y luego para atrás Claro que sí, María, claro Y luego por aquí A ver, miradme lo que quiero A ver, se ven los pies Con mis botas rocieras, ¿vale? De ayer De ayer, ¿pero no? Ah, se está en el rocío Hombre, por supuesto Ahora nos cuenta María Su experiencia en el rocío Venga, a ver Hacemos así Claro Vale Y ahora así Para atrás Vale ¿Me veis los pies? Sí, y luego lo mismo con la otra parte, ¿no? Muy fácil Y ahora Para acá otra vez Estupendo Vale, estupendo, sin problema A ver, haced lo que yo sea Sin problema Yo lo hago contigo Venga, levántate Venga Venga Pero no yo voy a Levántate esto Venga, empezamos No ¿Cómo que no? Bueno, sí, venga Sobre todo Recuerden Los que nos estén viendo Que hay que hacerlo a esta velocidad Si no se hace a esta velocidad Tan rápida No se puede bailar, ¿eh? No se puede bailar, ¿eh? Hombre, por Dios Mira, mira, ala, Kevin Venga, después de esto No, yo lo he aprendido Después de esto Os enseño la segunda O bailamos Ah, esto es la primera y ya está Claro Ahora Te ha quedado, Javi ¿Te ha quedado, Javi? Y ya está ¿Os ha quedado? Me ha quedado Como vine, vamos Venga, bailáis una sevillana, entonces Venga, baila No, no, no Yo creo que Manuel Romero Los cuatro Hombre, claro Baila Manuel Romero Hacemos una cosa Hacemos una cosa No des la espalda a cámara, Manuel Hacemos una cosa Sí, bien ¿Declaras que no has aprendido a bailar sevillanas? Es que no Es que yo con la V me he liado María Con la V Me he liado con la V María Manuel Romero ha ganado el concurso Mira, yo te digo una cosa Si tú me traes una manzana, yo no intento ¿Una manzana? ¿Para cogerla, comérmela y tirarla? Anda, eso es lo que quieren las sevillanas para comer Cuando hagamos los pasos Las manitas Por arriba Venga, bueno, pues Manuel Romero, entonces Ganador del concurso Nos retiramos Y van a proceder a continuación A bailar esta sevillana Manuel Romero, ganador del concurso de hoy Iba a decir Javi Bianchi, no María Vázquez y Javi Bianchi Te quito el micro para que estés más cómodo Si te parece Y para que no me puedas decir que no Así que ellos ya los conocen María Vázquez y Javi Bianchi Sueña la Margarita con ser Romero Vamos a verlos Soña la Margarita con ser Romero José Romero José Romero Sueña la Margarita José Romero La Margarita con ser Romero José Romero Mara y con la Margarita con ser Romero Mara y con la Margarita con ser Romero Y dos señoras sueño con ser Romero Y dos señoras sueños con la Margarita con ser Romero Y dos señoras sueños con la Margarita con ser Romero Y la Margarita con ser Romero Y dos señoras sueños con ser Romero Bueno, un aplauso, dígame Yo se va a ir al mejor tango que... Yo no digo nada, pero falta Manuel Romero Bueno, ahí lo dejo, lo dejo en el aire Bueno, Manuel Romero ha sido obligado a entrar en el plato Venga, le ponemos de nuevo la semillana Manuel Romero y María Vázquez Que sí, como que no Que de verdad que no Venga Yo os quiero decir una cosa Si la bailas, gano o no Hombre, claro Si la bailas, bien Que sí, que tú me sigues ya Venga, tenemos sevillanas de fondo Vamos a escuchar una de ellas Manuel Romero tiene que bailar Tiene que bailar, tiene que bailar Venga Venga, empieza, eh La primera, la primera Yo no, yo le pongo nada Pero si la bailas Lo dejo ahí, lo dejo ahí Tú sí, tú síguela, síguela Ya hemos hecho Javi Bianchi y yo el ridículo Uno más No pasa nada Algo se pone el alma Cuando un amigo se va Oye, la está bailando, eh Ya, ya, ya No está Es difícil Manuel Bueno, bueno, bueno Por lo menos Por lo menos Lo ha intentado Un aplauso para Manuel Romero Que al menos Al menos lo ha intentado Bien Pues Pues Nuestra jurada oficial de sevillanas Nuestra experta en sevillanas Se va a incorporar al plato Para decir Si realmente Manuel Romero Ha bailado bien Vente para acá Si Manuel Romero Ha bailado bien O no De ti depende Raquel El hecho De que María Vázquez Gane o no el concurso ¿Ha conseguido bailar? ¿Le ha enseñado a bailar? Yo creo que sí ¿Qué sí? Lo que pasa que él no ha querido Sí, ¿verdad? Yo creo que también Venga, pues María Vázquez Ganadora De El concurso de hoy Y Su respectivo premio Un abanico precioso Que ha caído del cielo del plato En fin Bueno, pues un aplauso para ellos De ellos para ellos también Gracias Raquel Nosotros continuamos el programa Continuamos el programa En este ambiente de feria Que hemos montado aquí En el plató de Costa Norte de Televisión Vuestra televisión Amiga, ya lo saben ¿Y con qué lo hacemos? Bueno Pues con más sevillanas Nosotros hemos intentado Bailar lo mejor posible Pero quienes sí que bailan bien Son los participantes Del concurso Sevillanas por sevillanas Que desarrolla Esta casa Costa Norte de Televisión Todas las ferias En el que Bueno, pues se hace un concurso Se retransmite en directo Y siempre hay un ganador Ellos sí que bailan bien Y no nosotros ¿Para qué nos vamos a engañar? Tú sí Tú sí No nosotros Nosotros ya para el año que viene Excepto anda María Nos quedamos con una actuación De sevillanas por sevillanas Para que vean lo que realmente Es bailar una buena sevillana Y a la vuelta Continúa el programa No se vayan Que será lo que me pasa Cuando el campo huele a flores Cuando el campo huele a flores ¿Qué será lo que me pasa cuando el campo huele a flores? Cuando el campo huele a flores Y se bailan sevillanas al compá de los tambores Y se baila sevillanas al compá de los tambores ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será lo que me pasa cuando me voy pa'l rocío? Me estoy muriendo de amor corazón Y no haces nada por mí Y no haces nada por mí Me estoy muriendo de amor corazón Y no haces nada por mí Y no haces nada por mí Tu corazón es una cárcel que no me deja salir Tu corazón es una cárcel que no me deja salir Vente a mi vera corazón Vente a mi vera corazón Vente a mi vera Que quiero que tú seas mi amor y mi carcelera ¡Vámonos! Despierta, mare despierta se acerca la caravana Yu, me lo voy Se acerca la caravana Despierta, mare despierta se acerca la caravana Despierta, mare despierta se acerca la caravana You, me lo voy Se acerca la caravana que viene a paso de bueyes Y a la Jolí, a la Jolí, mis pecados de bares altas Y a la Jolí, a la Jolí, junto a mi hermandad, buscándote a ti Hay arroyos que se secan y vuelven a correr Y vuelven a correr, hay arroyos que se secan y vuelven a correr Hay arroyos que se secan y vuelven a correr Y vuelven a correr, y caminos que se acaban y empiezan otra vez Y caminos que se acaban y empiezan otra vez Pero mi arma y mi querer, tú misma lo verás, tú misma lo verás Es como un viento herido que se fue y nunca volverá Bien, pues ahí los hemos estado viendo ellos Ya como les estaba diciendo, sí que saben bailar bien sevillanas Tan jóvenes y siendo tan jóvenes lo bien que bailan De verdad que después de esto da vergüenza Vernos a Manuel, a Javi y a mí, para qué mentir viendo, haciendo o intentando Bailar sobre todo una sevillana Menos mal que tenemos a María, que es nuestra profe Que sí que más o menos nos va enseñando María, en feria aprenderemos a bailar Bueno, ya saben que nos pueden seguir en las redes sociales de nuestro programa Que están apareciendo aquí abajo sobre impresionadas Facebook.com para La Voz Joven CNTV Twitter, arroba La Voz Joven CN Allí podéis tener toda la información acerca de nuestro programa Y enterar de todas las noticias de última hora También podéis ver los programas repetidos En la sección, o en el apartado de la página web De costanoroestetv.net TV a la carta Allí pinchan y ven todos los programas de La Voz Joven Y otros de esta casa repetidos en el momento que quieran Sin ningún tipo de corte ni de publicidad En cualquier parte del mundo y a la hora que quieran Costanoroestetv.net También para poder seguir la emisión en directo Ya saben, twitter, arroba La Voz Joven CN Y facebook.com, barra La Voz Joven CNTV Dicho esto, vamos a continuar el programa Y lo hacemos rememorando la Feria de la Manzanilla del año pasado La Feria de la Manzanilla del año 2012 Y es que todos los años El martes se inaugura la Feria de la Manzanilla Siendo la alcaldesa de nuestra localidad Irene García, o el alcalde que haya cada año Obviamente dependerá del año Dependerá a fin y al cabo de las elecciones Irene García Así fue la encargada del año pasado Al igual que años anteriores Y obviamente también será la encargada De este año como alcaldesa de nuestra localidad De inaugurar la Feria de la Manzanilla 2013 Ella es la encargada de Junto con el resto de miembros del ayuntamiento Pulsar ese interruptor Para que todo el real de la Feria de la Manzanilla Se ilumine Tan solo quedan 7 días Para que eso pase aquí En Sanlúcar de Barrameda 7 días Para que llegue el martes 28 Y a las 11 de la noche Se inaugure la calzada de la Duquesa Se inaugura el real de la Feria de la Manzanilla Y todos podamos disfrutar un año más De esta maravillosa feria Que se organiza todos los años Desde el ayuntamiento Para el disfrute de todos y cada uno De los sanluqueños Así que vamos a ver Y vamos a recordar Cómo fue el real de la Feria de la Manzanilla Cómo fue esa portada Cómo fue En fin La iluminación Las luces Y cómo se lo pasó La gente Puesto que como saben Todos los años Costa Norte Esta televisión Lo retransmite en directo Vamos a recordar Cómo lo retransmitimos El año pasado Y cómo fue Esa Feria de la Manzanilla Bien, pues parece que estamos teniendo problemas Para ver el vídeo Así que después podremos ver Esa inauguración de la Feria de la Manzanilla 2012 Pero antes Si les parece Me dicen mis compañeros Pasamos al siguiente vídeo Pasamos al siguiente vídeo Pues Estábamos hablando De la Feria de la Manzanilla Del año pasado La Feria de la Manzanilla Del año 2012 Pero nos centramos en la de este año Feria de la Manzanilla 2013 Si mis compañeros Se ve el plano general Podrán observar Que en la mesa Tenemos detallado El cartel De la Feria de la Manzanilla 2013 Un cartel Que ahí estamos viendo Precioso Este año Ha sido El famoso pintor sanluqueño El encargado De hacer este cartel De cuyas imágenes De la presentación Y de la inauguración Del cartel de este año Tenemos preparadas Así que nos quedamos Con unas imágenes De la inauguración Del cartel De la Feria de la Manzanilla 2013 Las cuales Os voy a ir comentando Por encima Vamos a ver Cómo Se inauguró Este cartel Aquí lo estamos viendo Aquí estamos viendo La inauguración Del cartel De la Feria de la Manzanilla 2013 En ese pergón De la feria Estamos viendo Concretamente Al delegado Concejal De festejos Del ayuntamiento De San Lucas De Barrameda Jesús Villegas Que fue el encargado De presentarlo Para Bueno pues Descubrir Ese mantón Que lo estaba cubriendo Y nuestra alcaldesa De esta localidad De San Lucas De Barrameda Irene García Junto con el encargado De diseñar Este cartel Fueron los encargados Ahí lo vemos De descubrirlo Y de dar a conocer A nuestra localidad San Lucas De Barrameda Cómo sería El cartel anunciador De la Feria de la Manzanilla 2013 Una feria Que su cartel Lo dice todo Promete Nos quedamos Con estas imágenes Del cartel ¡Gracias! 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 La alcaldesa de nuestra localidad, Irene García, al delegado de fiestas Jesús Villegas y al encargado de diseñar este precioso cartel de la Feria de la Manzanilla 2013, presentándolo a nuestra localidad. Ahora sí, ahora sí tenemos esas imágenes de la inauguración de la Feria de la Manzanilla 2012, así que nos quedamos con ella para ir adentrándonos ya en cómo será la inauguración de esta Feria del año 2013, este martes 28. Vamos a recordar cómo se retransmitió desde esta casa y cómo lo vivieron los sanduqueños el año pasado. Y a partir de ahí pues hace todo el tema de publicidad que lleva mucho tiempo y toda la organización de un espectáculo con esta categoría, ¿no? Pero bueno, yo creo que la Feria de la Manzanilla de Sanlúcar se merece tener esta corrida de toros, todos los aficionados de Sanlúcar nos merecemos tener esta corrida de toros y yo como empresario, pues la verdad que estoy muy feliz. Bueno, Carmela, ahí tenemos el encendido ya del alumbrado esta portada de la Feria de la Manzanilla 2012, una portada muy colorida y que ya da el pistoletazo de salida a esta feria. El pistoletazo de salida se da justamente a Rocío cuando suena ese himno de la Manzanilla, ese himno de España en este caso después de la Manzanilla, que sonará también, allá vemos, a las autoridades. Gracias. El himno nacional, como se encendía esa portada con más de 50.000 bombillas y también ese real de la feria que este año está nuevamente muy iluminado y en este caso también hemos visto como las autoridades daban al botón de encendido para dar el pistoletazo de salida y cortar en ese momento la cinta por la... ...fiestas y junto al teniente de alcaldesa Víctor Mora, pues realizando lo propio de cada Feria de la Manzanilla, cortando esa cinta que dará, como decimos, el pistoletazo de salida a esta Feria de la Manzanilla 2012. Una feria que... bueno, vamos a escuchar ahora el himno de la Manzanilla. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bien, pues ahí hemos estado viendo esa inauguración de la Feria de la Manzanilla 2012. Así, obviamente con una nueva portada, a lo mejor se recicla con esto de, pues siempre sabemos que el Ayuntamiento de Sanlúcar intenta ahorrar todo lo posible para poder emplear ese dinero en otros fondos sociales y ayudar a los sanlucaños y al pueblo, en definitiva, de Sanlúcar. Pero siempre nos sorprenden cada año con esa portada y con la iluminación que este año ya tiene novedades que hemos podido ir viendo a medida que la han ido montando. Bien, pues ya hemos visto el cartel, ya hemos visto cómo inauguraron la Feria pasada. Este martes 28 tendremos que ir al Real de la Feria a ver cómo lo hacen este año y quien no pueda, pues ya sabe, consta en nuestra televisión, lo retransmitirá en directo y también hemos visto el cartel anunciador de la Feria de este año. Es el turno de Manuel Romero, nosotros comenzamos, pero antes vamos a seguir escuchando Sevillanas, ¿por qué no? Es el turno de San Marina, este famoso grupo sanluqueño, quienes vamos a escuchar una de sus famosas sevillanas. Fue en Sevilla, de San Marina. La primera vez fue en Sevilla, fue en Sevilla, la primera vez, fue en Sevilla, la primera vez, fue en Sevilla. En Sevilla, fue en Sevilla, que yo la besé, ay, Sevilla, que yo la besé, ay, Sevilla. En Sevilla, y mi beso que me suba la girada, tu campana, soy que no te va a por ti, ama. Soñándola a mí, por el puente, soñándola a mí, por el puente, soñándola a mí, por el puente. Por el puente, silencio que no, se despierte, silencio que no, se despierte. Por Triana, dando palmas a malitos y sortía, y sin guía, usando la viva, se guía. En la cátedra, van cantando, en la cátedra, van cantando, en la cátedra, van cantando. Van cantando, aquí en la cátedra, van bailando, al pie en la cátedra, van bailando. Son los peces, que a la gloria le han bordado, una bandilla que nos ría, luciendo se va a por Sevilla. Llorando me iré de Sevilla, de Sevilla, llorando me iré, de Sevilla, llorando me iré, de Sevilla. De Sevilla, y a mí dejaré mi copilla, y a ti dejaré mi copilla. A San Lucas, quiero ver si me lleve como abasto de la mano, a Dios de mi gana, y su amor. ¡Magníficos! Ellos son de Salmarina, todos los conocemos por esta y otras sevillanas, grupo de sevillanas sanluqueño, del cual tantas sevillanas, yo no, pero estoy seguro que vosotros sí, han bailado en feria, en vuestra caseta, con vuestros amigos, en fin. Quien seguramente tampoco las habrá bailado, es Manuel Romero, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, ¿las has bailado, sevillanas de Salmarina? Bueno, pero sí las has escuchado, ¿verdad que sí? Bueno, Manuel Romero, ¿cómo va a pasar la feria este año? ¿Bailando? No. ¿Bailando? No. Pues mira, vamos a ir, si quieres seguir a la feria, vamos a ir. Claro, ¿por qué? Pero, de todas formas, además es que en feria, uno está en una caseta, ¿no? Se encuentra con un amigo y a lo mejor para tomarse un refresquito o algo, le faltan 20 céntimos o algo. Pues Manuel Romero nos va a enseñar cómo, de una manera sana, obviamente, conseguir esos 20 céntimos para poder tomarnos un refresco, una tapita en una caseta, ¿verdad que sí? Pues sí, vamos a volver con las apuestas. ¿Apostamos? Con cosas muy sencillas, una romita, un clic, un papel. De acuerdo, muy bien. Pues entonces, con estas cosas, ¿vamos a intentarlo? Pues sí, vamos a intentarlo con esas cosas. A ver si se consigue... Venga, pues tenemos un micro de mano preparado para Manuel Romero, sin problema alguno. Lo cogemos por aquí. Estupendo, micro de mano para Manuel. ¿Y por dónde íbamos? Pues mira... ¿Se ha encendido? Se escucha bien, ¿no? ¿Se ha encendido el micro, digo? Sí, sí. ¿Se ha encendido? Bien. Pues, ¿por dónde íbamos, Manuel? Pues con una gomita, dos clics y un trozo de papel. Sí. Vamos, lo que tenemos que hacer es unir los dos clics con la gomita, ¿vale? Vale. Pero no podemos tocar ni los clics ni la gomita. ¿Y qué tenemos que tocar? El papel. O sea, tocando solamente el papel... Puedes colocarlo donde tú quieras, pero no puedes tocar... Tenemos que unir los dos clips con la gomita usando este papel. Vale, pero yo puedo coger el clip, por ejemplo. Puedes tocar el clip, puedes tocar otro clip, pero no se pueden tocar entre ellos hasta el final. Vale, vale. Pues mira, esto lo cojo yo así. Lo pongo yo así. Y ahora, primera puesta de Manuel Romero que voy a ganar, señores. No me lo puedo creer. Vamos a apostarnos algo, Roberto. ¿Nos apostamos? Venga, yo... ¿Sí? Vamos a empezar con 50 céntimos. 50 céntimos. Venga, pues empezamos mis 50 céntimos aquí. Venga. Pues... Ahora meto... No vale tocar ninguno de los clics ni la gomita una vez que vayas a empezar, ¿eh? Vale. A ver. ¿Ya ha subido la goma al papel? No, mentira. Lo había hecho. Tienen que juntarse las tres cosas, ¿eh? Vale. Ahí, pero ¿no puedo coger la goma con la mano? Madre mía. Pues ahora yo cojo esta moneda... No, no, no puedes usar nada más que el papel. No puedo usar la moneda. ¡Qué pena! Si quieres colocarla dentro del papel o algo, la puedes colocar dentro del papel. Ya está, ya está. ¡Ah, ya están juntos! No, 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 no. Mira, te voy a... A ver, tampoco. Anda que... Venga, a ver, cuéntanos. Se tiene que quedar unido, ¿vale? Tal que así. Tal que así. Ah, vale. Imposible, no lo voy a adivinar. ¿Vale? Pues Manuel Romero nos lo dice para poder apostar en feria. Y es más sencillo de lo que parece. Una vez que lo saque, será más sencillo de lo que parece. A ver, sale. Es más difícil que salga que... Manuel Romero un día va a conseguir sacarlo. Ya lo ha conseguido. Vamos a colocar un clip. Sí. La gomita. Vale, ponemos la goma ahí. En la mitad del papel, ¿vale? Vale. Doblamos el papel en tres trozos. En uno de ellos... En un... Uniendo dos de ellos, colocamos un clip. Y uniendo otro... Ah... Colocamos el otro clip. Y ahora solo tenemos que jalar... Vale, vale. Bueno. Ahí a la goma. Como para ocurrir, se me vamos. Pues nada, yo ya llevo un euro. Pues ya saben. María Vázquez en feria se va a llevar dos clips. Un papel y una goma en el bolso. ¿Verdad que sí? ¿Y Javi Bianchi qué se puede llevar? Si Javi Bianchi también quiere, por ejemplo, apostarse algo. Hombre, un billete. Un billete. No de 20, de 5, bueno, a mí nos vale, ¿vale? De 500, el que lo tenga. Venga, pero Costa Noroeste apuesta fuerte, con 20 euros, ¿vale? ¿Tienes por ahí algo más para apostar ahora? Hombre, tengo 50 céntimos, no alcanza... Me ha puesto el euro y 50 no. Vale, ¿puedes coger el micro? Mejor. Ahora... Vale. Tienes que intentar darle la vuelta... Sí. Pero doblando dos veces. Vale, es decir, yo tengo que coger este billete, lo doblo de una forma horizontal, de una forma vertical que diga y de otra horizontal. Y ahora al desdoblarlo... A ver, tengo esta cara. Lo doblo así. Lo doblo... Tengo esta cara, ¿vale? Quiero conseguir esta. Pues entonces, lo doblo aquí así. Lo doblo aquí. Y ahora, desdoblo. Y desdoblo... Ay, es la misma cara, ¿no? Claro. Es la misma cara, es la misma cara. Madre, ni idea. Ni idea. Pues es casi como lo has hecho. Casi, casi, casi. No, estoy encaminado. Te toca aguantar un poquito. Te toca aguantar el micro, venga. Doblamos. Doblamos. Era. Venga. Tenemos el edificio, ¿vale? Que está aquí. Sí. Queremos conseguir el puente, ¿vale? Que está ahí detrás. El puente, venga. Doblamos. Doblamos. Cogemos la otra parte. Vale. Y le doblamos realmente. Ya le he dado la vuelta. Ah, amigo. Oye, yo te lo puedo guardar, ¿eh? Con toda confianza, Manuel. ¿Tiene ahí algo, Javi? Javi tiene, venga. Gracias. Por nada. Yo voy a ir ahorrando para la feria. Manuel Rivera se lleva un euro mío, pero bueno. Y los 20 euros también, ¿no? ¿Por qué no? Bueno, pues Manuel, coge el micro, que si no se te escucha poco. Bueno, pues ya saben, María Vázquez se va a llevar en el bolso su gomita con sus dos clips, su tirada de papel. Javi Yanchi se llevará a los 20 euros. Y Manuel Romero, muchas gracias por haber estado con nosotros. Sí, gracias a ti. Estoy seguro que tú tienes más técnicas para apostar, ¿verdad que sí? Bueno, cuéntanos. Pues sí, decirte también que, a ver, que también por si alguna caseta quisiera tener una actuación algo distinto, diferente, darme un toque diferente a la feria, pues pueden contratarme como Mago Bonet. Y nada, llamando al 685-014-356, ¿vale? 685-014-356, 685-014-356, es el teléfono que deben marcar para que Manuel Romero pueda actuar en la caseta, en fin, o también en bautizos, comuniones, también. No tiene por qué ser en una caseta, ¿verdad? Seguimos en cualquier tipo de celebración, pero también en feria, pues estamos ahí. Muy bien, estupendo. Bueno, pues ya saben, veremos a Manuel Romero en la feria de la manzanilla. Manuel, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. Nos ponemos de pie, que es la hora de despedirnos. Señoras, señores, nos ponemos de pie, nos ponemos de pie, nos ponemos de pie. Nos ponemos de pie. Ha hecho el teléfono. ¿Podemos? Ahora sí podemos. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Bueno, pues Javi Dianchi se incorpora al plató de La Voz Joven, María Vázquez también se incorpora por aquí. Javi. Gracias. María. Beso, ¿no? Muchas gracias. Manuel. Muchas gracias. Dime. Un agradecimiento a la Asociación La Caña que nos ha ayudado con lo que es un poco el atrezo y eso. La Asociación La Caña nos ha ayudado con el atrezo y todo esto. Una asociación que está luchando por las ferias y sacan todos los años el cartel de decorar tu caseta. O sea que el atrezo que hoy tenemos en el programa, atrezo, decoración, los farolillos, ha sido la Asociación La Caña, ¿verdad que sí? Bueno, pues desde aquí se lo queremos agradecer. También les queremos agradecer a todos vosotros que hayáis estado un martes más con nosotros acompañándoos en esta cita de cada tarde. Nosotros nos despedimos. Gracias por habernos acompañado y disfruten de la Feria de la Manzanilla. Javi Bianchi, ¿vas a ir por la feria? Claro que sí. ¿Sí, verdad? Claro, claro. ¿Manuel Romero también? Pues sí, allí se animo en la feria. Y María estará bailando. Hombre, por favor. Bueno, pues quien no pueda ir a través de Costa Norte Televisión les intentaremos llevar a casa a esta Feria de la Manzanilla. Allí estará un servidor haciendo reportajes, allí estará nuestra compañera Eurora Fernández, estará Rocío Caballero, estará Antonio Fernández, estará, en fin, el equipo de esta gran casa, de esta gran familia Costa Norte Televisión, llevándosela de primera mano a sus hogares a través de la pantalla pequeña. Nos despedimos. Vienen las noticias. Gracias por habernos acompañado y pasen una feliz feria. Gracias por ver el video.